Ponle un paro a tus celos, estoy en la calle en busca del dinero Que se quemen en el infierno, los malditos bochincheros Ponle un paro a tus celos, estoy en la calle en busca del dinero Que se quemen en el infierno, los malditos bochincheros Somos la pareja ideal, tú lo sabes man, por eso ellos nos quieren ver más Y no se callan comentando que me viven con otra en otro barrio Tú sabes muy bien lo que yo hago, tú me quieres en la casa Y a mí no me gusta estar debajo, siempre fiel a ti y a mi trabajo Buscale algo que hacer a tu inseguridad, abre los ojos bien y ve la realidad Tú sabes que no pierdo la oportunidad pa' decirte que te quiero y que te amo Ponle un paro a tus celos, estoy en la calle en busca del dinero Que se quemen en el infierno, los malditos bochincheros Ponle un paro a tus celos, estoy en la calle en busca del dinero Que se quemen en el infierno, los malditos bochincheros Somos la pareja ideal, tú lo sabes man, por eso ellos nos quieren ver más El veneno de la gente está en la boca Y si le pones caso te quedas loca Que se quemen en el infierno, lo que siento por ti es algo más Que va mucho, mucho más allá De lo que puedes imaginar Ponle un paro a tus celos, estoy en la calle en busca del dinero Que se quemen en el infierno, los malditos bochincheros Ponle un paro a tus celos, estoy en la calle en busca del dinero Que se quemen en el infierno, los malditos bochincheros Somos la pareja ideal, tú lo sabes man Por eso ellos nos quieren ver más Y no se callan, comen... Yo Manny Malón Manny Malón en el ecosistema N1P Manny Malón en el ecosistema 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 Manny Malón en el ecosistema